En el nombre de Dios con gozo Aleluya Ramos tu nombre mi Padre A un poderoso Dios Servimos Al que les se pondrán Cielo y tierra A un poderoso Dios Servimos Al que les se pondrán Cielo y tierra Cantaré Y los agraciados Orar Y los también te adoraré En los negocios de mi Rey Me conviene siempre estar En los negocios de mi Rey Me conviene siempre estar Me conviene siempre estar Por la vida Por la vida que nos ha dejado Dale gracias al Salvador Cuando se oculta el sol Dale gracias al Salvador Dale gracias al Salvador Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Por la vida que tú me has dado Gracias te doy Señor 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 Y no duele Señor Te doy Señor Te doy Cordходит Te doy concerning Y cada día Yo quiero Te doy Señor Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder, Iglesia En cada oración Yo pido más poder Yo pido más poder Yo pido más poder En cada oración Yo pido más poder Yo pido más poder Vamos, vamos, vamos Míralo, 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 míralo En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Lléname, 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 vamos, 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 vamos Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Y santo es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Poder, 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 poder El Espíritu Santo Poder, poder, poder Poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder Poder, poder 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 y de Dios Esto, vamos, 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 vamos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Poder, poder ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!